Muy buenos días jóvenes estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz de la sede de Santiago. Les saluda el profesor Félix Tenorio para la clase de matemática décimo comercio. Le damos la bienvenida a los participantes en el caso de hoy la joven estudiante Suane Yeño. Bien, vamos a continuar con el tema verdad de lo que es la regla de tres simple, directa e inversa que habíamos visto en las dos últimas clases. Para el día de hoy vamos a ver un tema que tiene relación con esta regla y es un tema que a diario utilizamos. ¿Cómo lo es el tanto por ciento verdad? Todos sabemos que en la vida diaria se nos cobra impuestos. Si usted no puede andar por la vida bueno de niño, extraño ser niño es por esto, porque no tenía que pagar ningún tipo de impuesto. Lo pagaba a mis padres y ahora ya de grande entonces tengo que pagar deuda y estas cosas y a todo le ponen impuestos. Si usted va a comprar así sea una tarjeta de teléfono de cinco o algo le cobran un impuesto. Lo que usted lo que ocurra, le están cobrando impuestos. Si usted pone un negocio, le cobran impuestos. Si usted pone, qué sé yo, bueno al menos que lo haga ilegal, que se ponga a vender lo que sea, igual te cobra un impuesto. Si usted quiere traer algo del extranjero a Panamá, llámese ropa, zapatilla, lo que sea, le van a cobrar impuesto, ¿verdad? Entonces esto está, como le digo, sumergido, pues inmerso en nuestra sociedad y es el tema del día de hoy. Puedes irte a la página 38 de tu libro, ¿sí? Página 38, creo que está allí o no sé, sí, ¿verdad? Sí está. Ajá, el tanto por ciento. La palabra por ciento viene del latín percentum, que significa por cien, o sea, el número de unidades que se toman de cada cien. Entonces es fácil, entonces, si ya me hablan de por ciento, te digo que es fácil porque ya tú sabes que vas a trabajar en base a cien. O sea, siempre que te hablan de un de por ciento, o percentum, no, por ciento, obvio, nosotros no somos latinos, perdón, latín, no hablamos latín, sí somos latinos, no hablamos latín, hablamos castellano, supuestamente. Castellano. Sí, pero lo hablamos mal también. No somos expertos. De hecho, una S con una Z la mencionamos, bueno, yo por lo menos la menciono igual, casi siempre, o sea, no hay distinción entre una Z y una S, para mí, o sea, yo la menciono igual. O sea, que bien podría escribir sapo con Z y no pasa nada. Y entonces, bueno, pero son cosas, ¿verdad?, que suceden. Pero bueno, vamos a decir que hablamos castellano, entonces, el signo que se usa para indicar el por ciento es ese, ¿verdad?, el de la rayita con las dos bolitas, ahora lo vamos a ver en el tablero, eso tú lo sabes. Ejemplos, 23 sobre 100 equivale a 23 por ciento. O sea, cuando a ti te hablan de 23 por ciento, entonces son 23 unidades de 100. O sea, cuando me hablan de 15 por ciento, son 15 unidades de 100. O sea, cuando me hablan en Panamá, se cobra, se cobra el 7 por ciento a cada artículo. O sea, a los artículos se le cobra el 7 por ciento, o a la compra que tú vayas a hacer, en almacén, ya sea algo. Al único que no se le cobra el porcentaje es a la comida, ¿sí? Pero a un restaurante no le cobran el 7 por ciento. Salvo que pidas una cerveza para acompañar, un buen vino o algo, entonces le cobran el 7 por ciento. La comida no. Pero el 7 por ciento significa entonces 7 de cada 100. O sea, 7 centavos, si lo vamos a llevar al mundo de nosotros a cada de los impuestos, 7 centavos de cada dólar, ¿sí? Eso es lo que significa. Es por eso que cuando compras una tarjeta de lo que sea, de teléfono, claro, lo que sea, de 5 valuas, te cobran 35 centavos. De impuestos, 5.35. Usted compra la tarjeta, 5.35. Ahora te paso el dato, si la compras con tu tarjeta de débito, o visa, la da caja de ahorro gratis, si usted la compra a través de este sistema, no le cobran el 7 por ciento. Le dan la tarjeta en 5 valuas en él. Esto lo descubrí hace un par de días y, príncipe, no te ahorraron 35 centavos por recarga. Entonces, bueno, pero si la compras en la tienda, en el chinito de la esquina, te van a cobrar 35 centavos. Pero ¿por qué no te están cobrando 35 centavos? Porque te están cobrando el 7 por ciento. Y como son 5 valuas y es 7 centavos de cada dólar, al multiplicar 7 por 5, obviamente salen los 35 centavos de esos que te están cobrando. Además, ¿sabías eso? ¿No? También, bueno, cuando compras una zapatilla, es hecho 39.99, 40.99, porque los almacenes utilizan esta táctica del 99. O sea, te ponen, ¿verdad? Eso se llama mercadería o, ¿verdad? O mercadeo. Te ponen esto de, dices, ay, mira, cuesta 1.99, pero en realidad son 2 dólares. Pero si tú pones 2 dólares y ves 1.99, el cerebro lo que lee primero es el 1. Y piensas, ay, mira, qué barato, ¿eh? O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Ay, qué barato. La diferencia es un centavo. Vale, pero, o sea, lo ponen en 99, 1.99, porque el cerebro lee primero el 1. O sea, lo entero, 1.99, ¿no? O sea, si a ti te ponen 2 balboas, 2.00 y ves 1.99, obviamente, aunque sea un centavo, tú te vas a descantar por el 1.99. Te vas a descantar por el 1.99. ¿Verdad? Bien. Así sea la diferencia de un centavo, ¿no tiene verdad? Igual te van a cobrar los 14 centavos de impuesto, o sea, normal, porque lo van a redondear. Así que da lo mismo. Muy bien. Vamos a pasar al tablero para ver, entonces, cómo se reduce de un tanto por ciento a su forma decimal y viceversa, de un decimal a tantos por ciento. Y después vamos a ver algunos problemas de la vida diaria, como por ejemplo, cuando vayas a comprar una zapatilla, a ver qué sé yo, y cómo se calcula el impuesto, y verdad, y todas estas cosas. Así que no nos enrollamos más y pasamos al tablero. Muy bien. La reducción de un tanto por ciento a su forma decimal. Para expresar un tanto por ciento en forma decimal, se suprime o elimina el símbolo de porcentaje, y se mueve el punto decimal dos lugares hacia la izquierda, porque es lo mismo que se divide entre cienfos. O sea, si yo tengo el veinticinco por ciento, esto significa, tú puedes hacerlo de esta manera. Puedes mover, como dice la regla, dos espacios hacia la izquierda, o sea, uno y dos, pones la coma y agregas un cero. Entonces, bórralos del espacio y te queda cero coma veinticinco, o punto veinticinco, pero no vamos a utilizar, ¿cómo vamos a utilizar punto? Cero punto veinticinco, ¿verdad? Aquí ya, o, otra manera de hacerlo, otra manera de hacerlo es, colocar el veinticinco y dividirlo entre cien. Pero, esto, sin que lo simplifique, esto es un cuarto, y esto es igual a cero coma veinticinco. Sí, a cero coma veinticinco. De hecho, de hecho, una historia bastante curiosa, ahora que veo este ejemplo, ¿verdad? Que es muy famoso, siempre presentan casi este tipo de ejemplo del cero coma veinticinco. De hecho, te digo, pues, que, por ejemplo, ¿usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué en Panamá a la moneda de veinticinco centavos la llamamos cuara? ¿Sabe, Jenny, la historia esa? No, no me la sé. Muy bien. Ustedes saben, nosotros en Panamá llamamos cuara, porque viene en realidad de la época cuando los gringos estaban construyendo el canal de Panamá. Cuando los gringos, y así hay muchas historias, cuando los gringos estaban construyendo el canal de Panamá, obviamente, ¿verdad? O sea, nosotros decimos que nuestra moneda es el Balboa, pues en realidad eso equivale a un dólar americano. Nosotros nos movemos con la moneda americana. Que si nosotros nos delindamos, pues le ponemos un nuevo valor a nuestra moneda, así como en Costa Rica, pues, que tienen el Colón, ¿verdad? O en Colombia, que tienen el peso, por decirte algo, en México también. Entonces, ¿verdad? En Argentina, que tienen, qué sé yo, en Perú, que tienen soles. ¿Verdad? Entre muchos otros países que tienen monedas propias. Nosotros desvaluaríamos el valor de nuestra moneda, ¿sí? Porque ya sería otro mercado, ¿verdad? Ya te estoy hablando de cosas, ¿verdad? Económicas. Pero en Panamá siempre se ha utilizado el dólar. Muchos dicen que no, que la moneda oficial panameña es el Balboa. No, no. Balboa es un dólar, equivale a un dólar. Es lo mismo. Entonces, nosotros nunca, los gringos nunca se fueron. Porque si los gringos, el 31 de diciembre de 1999, el mediodía, cuando el canal Pasamanos Panameña se hubiesen ido, se hubieran llevado su moneda también, pues no se la llevaron. El dólar sigue corriendo y gracias a eso tenemos una rica economía. Y hay que decirlo, gracias a los gringos tenemos una rica economía. Que a pesar de todos los problemas y a pesar de toda la robadera que ha habido, de todos los desfalcos que han hecho estos políticos corruptos a nuestro país, sigue corriendo el dólar. Entonces, sigue corriendo, sí, el dólar en la calle, hay una buena economía. Bueno, resulta pues, Suárez, que en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando recién los gringos llegaron, a la moneda de 25 centavos o 25 centésimos, en Estados Unidos, ¿verdad? Se le denomina cash. Sí, cash. Esa es la pronunciación correcta, cash, ¿no? O de pronto que la boca ya en Google Translate, a ver qué tal. Pero creo que es cash, no sé. Ellos empezaron a car, 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 ¿verdad? Y hablaban de car, car, car. Y el panameño, que todo lo malinterpreta, empezó a llamar quara, porque viene de acá. Sí, porque alguien alguna vez, quarks, 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 ¿verdad? Pero en realidad se dice cash. Y empezaron a decir quarks, 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 y quedó quara. Y es por eso que nosotros le decimos quara a la moneda de 25 centavos. Sí, una historia allí, que nada tiene que ver con el tema, pero bueno, era necesario, porque siempre me gusta contar estas historias. Igual como el pueblo de Arraiján. ¿No te sabes por qué se le llama Arraiján? ¿Suáne? No, creo que estoy bien despistada de su tema. Ajá, entonces, usted se llama Arraiján, así le escribieron, ¿verdad? Porque los, así se llama ahorita mismo Arraiján. Los gringos, Arraiján, ¿verdad? O ese, era como a la derecha del puente, a la derecha del puente, obviamente el puente de la América, ¿no? Entonces, a la derecha del puente, entonces ellos le decían al personal que se iban a dirigir, así, escrito en inglés, ¿sí? Arraiján. Arraiján, a la mano derecha, ¿verdad? O a la derecha. Arraiján. Y el panameño, ¿cómo le puso? Arraiján. ¿Sí? Listo. Nosotros no nos complicamos. Y así, entre muchas otras cosas que puedo seguir diciendo aquí, pero bueno, no estamos debiando del tema. Bien, entonces es así, pues, como se transforma de porcentaje a decimal. Si tienes 1.5%, bueno, 1.5%, puedes hacerlo así, puedes correrlo. El punto está aquí ahorita mismo, si corre dos puntos, te va a quedar aquí. Tienes que agregar un 0 en el espacio, o sea, lo que te quedaría es así, ¿verdad? O puedes hacerlo así, 1.5 entre 100, y eso también te va a dar lo mismo cuando lo dividas, 0,015. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Muy bien, ahora vamos a ver de decimal a tanto por ciento, ¿eh? Cuando voy de aquí para atrás. Entonces, cuando tengo un decimal, tengo un decimal, supongamos 0,27, y yo quiero transformarlo a porcentaje, lo que hago es colocar en realidad el paso correcto, mira lo que hice ahí, para convertir un decimal a tanto por ciento, se mueve el punto dos lugares hacia la derecha y se coloca el símbolo de porcentaje. Entonces, nada más hay que mover el puntito dos lugares, aquí sería 1 y 2, mira que quedó aquí, y te va a quedar, recuerda que el 0 a la izquierda, en este caso ya sí, ¿verdad? Como dicen por ahí, eres un 0 a la izquierda, no permita nunca que le digan que eres un 0 a la izquierda, porque mira aquí lo que pasa cuando eres un 0 a la izquierda, desaparece, no vale, no está haciendo ninguna función, y le vas a colocar el símbolo de porcentaje. Acá en el módulo no aparece, pero otra manera, otra manera de resolverlo sería colocando, ¿verdad? El entero que está aquí, 27, colocas un 1 y colocas tanto 0 como decimales tengas, en este caso tengo dos decimales, que sería 27 sobre 100, pero ya tú sabes que esta notación que está aquí es lo mismo que decir 27%, porque recuerda que el porcentaje no es más que colocar 1 sobre 100, o dividir entre 100. ¿Me expliqué? Sí. Si yo tengo 0.039 y dice que corre el punto 2 a la derecha, entonces sería 1 y 2, me quedo aquí, sería 3.9%. Si lo haces de la otra manera que te acabo de explicar, sería entonces poner el 39, que es la parte entera, me voy a borrar el puntito aquí, sería el 39, que es la parte entera, coloco un 1 y tantos decimales tengas, en este caso tengo tres decimales, y aquí no sería entre 100, sino que sería entre 1.000, entre 1.000, pero cuando tú divides 39 entre 1.000, aquí te va a quedar 0.39, sin embargo, como ya tú sabes que aquí hay 100, entonces deberías correr un punto hacia atrás, y te va a quedar lo mismo que es 3.9%. Ok. Bien. ¿Preguntas? Por ahora no. Ok, continuamos. Cálculo del tanto por ciento por la regla de 3. Ok, lo problema del tanto por ciento por regla de 3 se resuelve mediante comparaciones estableciendo previamente cada una de las unidades. Primero, ¿de qué número es 35 el 4%? Yo quiero saber. 35 es el 4%. Entonces yo voy a poner número y porcentaje, ¿verdad? Acá es 4 y acá es 35. 35 es el 4% de algún número. Pero yo quiero saber de cuál, así que coloco X. Pero ese número, este número que está aquí, esto es un pedazo, quiero que lo entiendan así, esto es un pedazo o un porcentaje del todo. ¿Y quién es el todo? El 100%. Siempre tienes que tener presente eso, ¿ok? El todo es el 100%. Entonces, este 35 es un pedazo de eso. Entonces, si este aumentó, obviamente este aumenta, es una regla de 3 simple, por lo tanto se resuelve así cruzadita, y me va a quedar 35% sobre 4, ¿verdad? 35 por 100 es 3.500 entre 4 es 875. Entonces, respuesta, 4%, perdón, 35 es el 4% de 875, ¿ok? Quedaría de esa manera. ¿Pregunta? No. Muy bien. Hallar el 7% de 215, este ejemplo, este ejemplo es un poquito más, más apegado a nuestra realidad, porque precisamente nos están hablando del 7%. Yo quiero saber el 7% de 215, pero entonces no lo planteo de esta manera, entonces lo voy a poner. 215 es el total, porque, ¿sí? Es el 100%, porque yo le voy a sacar un pedazo, que en este caso es 7%, por ciento de 215. Es un problema, ¿verdad? Que puede interpretarse hasta de la vida diaria. Supongo que tú te compraste una televisión y te costó 215 balboas, y quieres saber cuánto es el impuesto, por llamarlo así, entonces multiplicamos por 215 ese 7 y lo dividimos entre 100. Cuando hago esa operación, me queda 15,05. Y ese es el 7% de 215. Cuando usted va a pagar en la caja, usted le van a cobrar los 215 que cuenta el televisor y le van a cobrar 15.05 de impuesto. 15.05 de impuesto. Es decir, le van a cobrar un total de 230.05. Y así, entre más caro el artículo, más impuesto tiene que pagar. ¿Preguntas? Por ahora no. Muy bien. Viene ahora, en la página 40, descuentos comerciales, ¿sí? Descuentos comerciales. Es una reducción en el precio de venta de un artículo o en el total de una cuenta, bueno, ya como la misma palabra lo dice, le van a hacer un descuento, ¿verdad? Digamos que usted es socio, por ejemplo, digamos que usted trabaja en un almacén de zapatillas, o Moise Payless, pues, y usted trabaja allí, entonces usted por ser empleada allí, entonces le dan una tarjeta que le diga que por qué artículo que usted coja le van a dar un 30% del descuento. Entonces es lo mismo, es lo mismo, puesto que el precio neto es el precio de la lista menos el descuento, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que cuenta el artículo menos su descuento, entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el descuento y después restarlo, ¿no? Es una cuestión sencilla, si vemos, por ejemplo, allí el ejemplo, nos dicen que tenemos un artículo de 1.315 dólares, pero le vamos a descontar 15%. Determina el precio neto a pagar sin incluir el impuesto. Mira qué importante esto, ¿eh? Porque si le incluimos el impuesto, entonces estamos hablando de otro tipo de problema, de otro tipo de problema. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener que explicarlo porque tanto formativa como sumativa tienen, tienen, como te digo, problemas de este tipo. Entonces, vamos a sacar, vamos a sacar el, el descuento, pero como no tiene 7%, es fácil. Tengo que 1.315 es el precio, ¿no? Es lo que cuesta. Y el porcentaje que le voy a sacar, acuérdate que esto es el 100%, porque es lo que cuesta. Yo quiero sacarle el 15%, para ver cuánta que me queda con el descuento, ¿no? Entonces, esto se multiplica cruzado, 1.315 por 15 entre 100, me da un total de 197.25. Este descuento del 15%, usted tiene que restárselo al precio original, ¿verdad? Porque es una lógica. Entonces, el precio neto va a pagar el 1.315 menos 197.25, que me da un total de 1.117.75. Es lo que tiene que pagar el cliente. Es lo que tiene que pagar. Recordando que todavía aquí a esto no se le está colocando el 7%. Si se le coloca el 7%, entonces hay que hacer doble cálculo. Porque tendría que calcular el 7% del artículo y luego entonces quitarle el 15%. ¿Ok? Luego entonces quitarle el 15%. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Entonces, para terminar van a hacer, creo que ustedes ustedes tienen, déjame, voy a volver acá. Ustedes tienen, ustedes hicieron, bueno, tú, porque la única que está trabajando de manera virtual, tengo aquí en la plataforma, la última fue sumativa, ¿no? Sumativa 3. Sumativa 3. Ajá, ustedes tienen, ¿cuántas? antes tienen sumativa 1, formativa 1, formativa 2, formativa 3, sumativa 1, sumativa 2, sumativa 3. No importa, vamos a hacer sumativa 4. Sumativa 4. La página 43 hay una sumativa. ¿La viste? Ajá. Bueno, nada más van a hacer los tres primeros problemas. Pero eso, eso lo van a hacer la otra semana, porque esta semana no van a hacer nada en la plataforma. Porque adivina qué hay este sábado que viene. Sí, ejercicio. ¿Ah? Ejercicio. Parcial número 2, exactamente. Vamos a revisar los temas que vendrían en el parcial número 2. Bien, el último parcial que hiciste, entonces vendría interés compuesto con periodo de capitalización, página 22, hasta lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Ok? Ok. Ajá. Ese sería el parcial número 2. Vamos a cambiar la mecánica puesto que de pronto no cuestionan porque la hora es todo lo otro. La otra semana, el parcial tiene que estar pendiente porque va a ser de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Solamente vas a tener ese laxo. O sea, igual te lo voy a soltar y que es 7 de la mañana, póntelo. Y en ese laxo vas a resolverlo y lo vas a subir. O sea, no vas a dar clase, pero vas a tener esa hora para subirlo. ¿Me explico? Ajá. Sigue pendiente. De 9 a 10. No hay 1.000 pero tienes parcial. Listo. Entonces usted lo subiría a las 7 de la mañana del sábado. Ah, epá. Yo igual, yo juicioso me voy a parar como normal para trabajar, ¿verdad? Lo sábado. Pero no voy a estar frente a la pantalla sino que voy a estar detrás de ella solamente revisando lo que subieron ni esto, ¿ok? Ok, entonces el otro sería para la semana más arriba que sería la sumativa 4. Epá, es así, por eso la subo entonces con calma la otra semana la de más arriba. Ah, listo. Yo no le debo nada profesor, ¿verdad? Yo no le debo nada. No, no, dale. Ya de allí vendrían como dos clases y el examen de una vez. Así que nada más nos vamos a quedar con dos parciales. Ya vendrían como dos clases y viene el examen final. Ah, listo. Sí, porque yo creo que va a ver 28, la otra semana parcial, la de más, sí, nada más quedan como dos clases después del parcial y vendría el examen final. Así que bueno, pues, saludos y bendiciones, que tenga excelente sábado. Igual, profesor, bendiciones, buen fin de semana. Chao, gracias.